Hola, en este vídeo te voy a mostrar unas ideas para la decoración de una fiesta de la gatita Mari. Miren qué linda. La mesa de postres. Rosa, blanco, dorado. El pastel. Miren la gatita en grande en el pastel acá de decoración. Galletas. Como en un arbolito. Ratitas. Tres arriba en la pared. Uno en el pastel y dos acá las orillas del pastel. Qué bonito. Miren de color rosa. Rosa con dorado. Oh, y este es un lindo outfit para la niña. Si quieres un fiesta con la decoración de Mari. La gatita, bombones. En un frasco de vidrio. Pero qué bonito porque le ponen la imagen de la gatita. Miren qué bonito. Rosa con blanco la gatita. Las rayas blanco y rosa. Una, dos, tres, cuatro, cinco gatitas aquí en la mesa de postres. Qué hermoso. Una caminando, una sentada. Aquí rayitas pero rosas y celestes. Oh, ya está en el piso con un paraguas. Qué lindo todo. Vean. ¿Cuántas gatitas hay aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Miren qué elegante. El pastel, pastelitos, flores, postres. Con su moñito, la gatita. Miren qué bonito. La piñata. Ay, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco gatitas. Miren esta que está aquí. Miren el arco de globos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Las bicicletas que son maceteros. Qué lindo. Vean. Rosa, rosa fuerte, blanco. Las cajitas. Las cajitas, rositas, con perlas, con moñitos. Seguramente tienen unos dulcitos. Ay, qué bonitas bolsas. Miren. 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 Miren qué hermoso. Para los dulces. Miren. 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 Miren qué rico. Dulces de colores. Rosas y blancos. Bueno, no blancos, son beige. Pero yo creo que es la idea, ¿no? Que sean el color de la gatita. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Bombones. Más dulces. Ay, qué bonito. María Luisa. Ay, qué belleza. manzanas y otros postres galletas quequitos hay un quequito grandote con la gatita miren que lindo miren parisien la torre y fel con la gatita es donde van a dar los dulces wow miren la gatita será aquí para esto se va a decorar algo que bonito miren aquí estos frascos con la silueta de la gatita caminando ay que bonitos contenedores esos también como para centros de mesa o será que es lo que lo que les van a regalar a los niños niñas que vayan que ahí vayan los dulces pues es la gatita qué bonito qué bonito oh con puras perlas el nombre de la festejada aquí nada más faltó la gatita por un ladito la invitación con un moñito miren la gordita miren aquí esta es una cajita traerá dulces adentro o es la invitación está muy bonita muy decorada uy qué es esto será también no este es un postre no vean qué bonito galletitas en bolsita con moñito otras galletitas estas son así sin bolsas y nada más para agarrar y comer y miren acá la gatita bueno acá también es un contenedor para poner algo ay pero qué belleza qué bonito acá están las palomitas yo espero que les gusten mucho estas bonitas ideas las 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 Gracias.